Finalmente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que los que más tenemos, tenemos que aportar más. De eso se trata cualquier reforma tributaria. Y es lo justo, es lo ético, es lo que corresponda. Hablemos en serio, trabajemos por el país y no sigamos dilatando una discusión con excusas. Necesitamos más recursos para dar dignidad a hombres y mujeres. Y los que más tenemos, tenemos que hacer un mayor esfuerzo.